Z-U-M-P-A All around the world Internacional Muevete lento Vamos de party, estamos rockin' Yo quiero todo movin' lento, lento Vamos de party, estamos rockin' Yo quiero todo movin' lento, lento Lento, lento, lento Dígame el boom, que yo quiero verte en zoom Mueve la cadera bien cool Es lo motion, dale bien full Banda lo que puedes tú Pisa fuerte na' más Pon tus pies a gozar Shake, 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 shake Esto acaba de empezar Boom, boom, shake it, shake it, boom, boom Banda tu cuerpo, boom, boom Déjame irte el power que tenemos hoy Boom, boom, shake it, shake it, boom, boom Banda tu cuerpo, boom, boom Déjame irte el power que tenemos tú y yo You drive me crazy and it feels alright Because that's something that beats in my heart I wanna be the one who will do it Y'all won't make it easy for you to understand Vamos de party, estamos rockin' Yo quiero todo movin' lento, lento Vamos de party, estamos rockin' Yo quiero todo movin' lento, lento Banda tu cuerpo, boom, 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 boom Jajaja Bien lento Vamos de paz, vamos de paz Yo quiero dar un dominio Vamos de paz, vamos de paz Yo quiero dar un dominio Volviendo, lento Zumba Zumba Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Too much going on Put my headphones on Listen to the song And put everything away I just wanna dance Turn off the TV Throw on my Zumba pants Can't waste no time today Put your left foot in the air Put your right foot in the air Shake it out like you don't care Shake it out like you don't care Give me four steps to the left Four steps to the right Give me four steps to the right One, two, three, four Give me four steps to the left Four steps to the right One, two, three, four Let's go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!